¡Hey! ¿Qué tal amigos y mujeres? Lo digo así más bajico porque la verdad es que tengo pánico a las mujeres. Es la realidad, no puedo negarlo. De hecho, cada vez que una mujer de rostro simétrico y exuberantes formas femeninas en su anatomía se cuela en mi casa por la noche y se mete debajo también de mis sábanas, pues siento pánico, pánico escénico, porque siento un cosquilleo así en la pilila, ¿sabéis? Y sin ganar de hacer pipí siquiera. Y entonces se me vuelve loca y se crece y toma vida propia. Y es en ese justo momento cuando mi uretra pues se empieza a hablar con un acento andaluz cerrado. Le estoy todo a saber por qué, no tengo ni puta idea. Y entonces va y dice ¡Ole mi arma! ¡Ven aquí, ciquilla! Dame un poco de tu duende. Bríndame un beso con esta boca que tú tienes de categoría. ¡Vámonos, seas tímida, que te vas a rebañar como a ti te gusta! ¡Eso es! ¡Acércate! ¡Que soy una gominola zarzamora muy rica! A todo esto yo en estado de choco, ¿sabes? Así como... Temblando con la hoja de parra en el Edén, ¿sabes? Que acaba de ver a un hombre desnudo y sabe que ese hombre está muerto de vergüenza porque Dios acaba de inventar el pudor y la va a usar a ella como taparrabos, ¿sabes? Y bueno, pues eso, como me despierto sobresaltado y gritando en medio de la noche, pues mi padre también se despierta, ¿no? Es así como... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y cuando se incorpora, ¡pá! Se da con la estantería que tiene justo encima y se vuelve a quedar fritanga. Esa estantería está encima de mi padre, llena de sus libros, porque las del salón las he tenido que utilizar yo, ¿sabéis? Vengo un montón de videojuegos y es que ya no me caben en la habitación de la colección tan grande que tengo. Total, que mi mamá también se despierta y pues me calienta un biberón y me lo da mientras me canta una jota. Eso me tranquiliza enormemente, tanto que se me relajan los esfínteres y me hago cacota. Pero mi mamá me cambia el pañal, me limpia, me da cremita, me da mimitos y me da ropa en la cama. ¿Qué? No me miréis así. Ya sé que soy un poco mayor para vivir en casa de mis padres, pero cosas más raras se han visto, ¿no? Por ejemplo, esas latas de conserva americanas, que las giras, las miras y pone no dar la vuelta. O esas, ¿cómo eran? Bolsas de los aviones, ¿eh? De cacahuetes, que las coges, lees y pone peligro, contiene cacahuetes. O esa ley estúpida de no sé qué estado confederata que te prohíbe llevar helados de cucurucho metidos en el bolsillo. Por favor, perdonadme, es que es mi primer monólogo. Ya sé que es una puta mierda, pero vuestros estallidos de ira no lo paguéis sola conmigo, por favor. Págalos ahí con David, está ahí detrás de la cámara grabándome y con mi profesor de guión también, Federico. Tiene una gran fe en mi puesta, ¿sabes? Pero yo creo que es porque tiene un problema con la bebida. Viene y obliga a clase. Mejor eso no lo pongas, tío. No va a ser que se cebe conmigo, ¿sabes? Y me he metado un cate ahí y que me fulmine. Pues eso, que no me apalicéis a mí solo, por favor. Por favor, repartid las hostias. Sobre todo ese señor con barba que tiene las manos tan grandes. Madre de Dios. Ah, no, coño. Es una palmera interior. Joder, que sin gafas no veo tres en un pulpo, macho. Hablando de pulpos, ¿qué coño ha pasado con el apocalipsis maya? Yo esperaba ver algún dios primigenio que llegara aquí desde el infierno, ¿sabes? Y con sus tentáculos violetear a vulvas y a ojallos ahí a diestro y siniestro. Pero no ha ocurrido nada, colega. Absolutamente nada. Yo creo que esas cosas que te digo solo ocurren en Japón. Japón. Me encanta Japón. El país del ojete gigante. El ojete rojo. Sí, yo es que creo que las japonesas, cuando cumplen la mayoría de edad, reciben una visita del chojin de las tinieblas, que las pone mirando pa' cuenca, ¿sabes? Las coge y las da amor tentacular ahí, pa, 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 pa. Y nada, pues ellas disfrutan como perras, ojozán. Y al día siguiente, debajo de la almohada se encuentran un regalito. Es el ratoncito Pérez a la japonesa, ¿sabes? Y el regalo, pues es un uniforme de colegía a la japonesa, pero claro, ya talla de mujer. Y nada, pues esa es la bienvenida. Porque los japoneses son gente muy cuerda y se los admiro mucho, la verdad. A los niños, por otro lado, les visita un Pokémon con pene vagina y ano, que hace la delicia de los adolescentes. Y nada, pues ellos se estrenan con esta criatura y nunca vuelven a ser los mismos. Jamás. Y ya se quedan perfectamente preparados para integrarse en el mundo empresarial ni quita ni pon. Bueno, me estoy dando mucha caña a los japoneses. Pero yo, la verdad, a ver, todo esto es un promuro. Yo adoro la cultura japonesa. Sobre todo sus películas, o sea, su cine y su animación completamente bizarra. Y esos váteres maravillosos que tienen con un chorrito ahí. ¡Ay, qué hostia renin! Hablando de gustirrinines en el cerito. Ya sabéis que me da auténtico terror las mujeres. Entonces, estoy intentando hacerme gay. Como he oído que también se hacen. Y nada, chico, pues llevo 237 salidas del armario, 498 visionados de una jaula de grillos y 395, si no recuerdo mal, embarazos no deseados. Abrazos. Sí, gracias, David. Abrazos a personas invertidas. Y nada, que no hay manera que me contagien su homosexualidad. Joder. Si al menos tuviera un Pokémon hermafrodita. Es todo dentro de los jocosos, tonta, que es todo dentro de los jocosos, chicos. No os enfadéis, ¿vale? Yo tengo muchas amistades gays y, de hecho, les pago lo mismo que a los heteros para que sean mis amigos. Bueno, tíos, ahora ya hablando en serio, ¿vale? Tengo un problema con las mujeres. La última vez que me gustaba realmente una chica, ella estaba en un banco, a unos 6 metros, y cuando estaba yo a 4 metros del banco, eché la papillita en una papelera. A 2 metros de ella me hice caca, pero por suerte, llevo... Pero ese no fue el verdadero problema, porque llevaba pañal. Sino que me empezó a fallar la voz, porque yo, de adolescente, preparaba, usaba una voz así como una octava más grave, porque parecía más duro, me creía más guay, ¿sabes? De esta manera. Y en aquel momento, mi voz, la voz que me salió fue completamente zangosa, como la del gallo Claudio. Y lo único que alcancé a decir... Voy a la gente revivirlo, es que me he dado... Lo único que dije fue... Kikuikiki, Kikiiki, 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 a salir co-co-co-co el cacareo, co-co-co-co con mi-mi-mi-migo, mientras me chorreaba un litro de sudor por la barbilla y un litro de mocos por la nariz. Y ella, pues, dijo, puso una cara, no sé, muy extraña, levantó la parte superior izquierda del labio hasta su ojo y dijo, ¡Uf! ¡No! Y en ese momento pues yo dije ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Y entonces nada, salí corriendo Y salté al río Manzanares Lo sé, lo sé, es súper dramático Pero por favor, por favor dejadme continuar Lo siguiente que recuerdo es que Desperté balbuceando en posición fetal En una casa para patos Y los patos, en lugar de picotearme Recurgitaron pan para mí Y me dieron cariño Cada vez que me acuerdo de esto Desde entonces no puedo comer pato Ellos me dieron cariño Son unos animales súper nobles Además de suaves y sensuales Pues eso, doctores Que desde entonces he pasado todos estos años Encerrado en casa de mis padres Soy un hekikomori ¿Qué pasa? ¿Que no sabéis lo que es? Pues buscadlo en internet, cojones Internet lo sabe todo, amigos De hecho, gracias a internet Yo me enteré de que De que tengo una hermana, ¿sabes? Sí, sí Vive en la misma casa Pero no fue hasta que me lo dijo Facebook Que yo me hice a la idea, ¿sabes? De que tengo una hermana Yo la veía por ahí por casa Pululando Y me preguntaba muchas veces Joder, ¿por qué mis padres tendrán tanto cariño A esta inquilina misteriosa Que la llamaba yo, ¿sabes? El caso es que, bueno, pues hicimos migas Chateamos desde... Cada uno desde su habitación Y... Y nos hicimos muy colegas Muy buenos colegas Aparte es que, bueno Ella me presentó una amiga suya Que le gustan los indeseables Y está en el Badoo, ¿sabes? Así que, bueno, he empezado Una relación cibernética con su familia El otro día Incluso Tuvimos sexo virtual Lo que pasa es que Bueno, tuve un orgasmo y todo Lo que pasa es que Luego uno podía sacar el pincho del puerto USB Fue una putada Porque me estuvo dando calambre durante 12 horas Y mi familia se había ido de viaje Así que Me encontró el portero Entre las plantas Ahí había subido a regar los gerarios Yo me había defecado encima Pero... Pero bueno Como por suerte llevaba los pañales Pues no perdí mi dignidad No esperado Que no había un men Pues eso, tíos Que me está reclamando mi piba Por el Twenty Y es que desde que hemos descubierto El conector preservativo USB 3 Estamos desbocados en nuestros encuentros sexuales Porque... El fluzo y refluzo Va a una velocidad vertiginosa Aunque lo flipas Así que... Me voy a despedir ya Señoras y señores Ha sido un placer Este es mi primer monólogo De las gracias a mi colega David Que está ahí detrás de la cámara Y... Y nada Poco más Que el Chojin De las tinieblas Y el Pokémon Hermafrodita Os bendigan Y América También Buenas noches, señores Me estoy grabando el monólogo En casa de mi abuela Joder, ahí me chocas Se llama para la puta puerta Joder Estaba abierta ¿Qué? Estaba abierta Joder, tío ¿Qué? Borra... ¿Sabes? Borra esto, tío ¿Sabes? Joder, no lo borras también Joder, no lo borras también Tío, ¿qué coña abierta Con el puto Kenny al cielo? Claro, ¿eh? Que estaba ahí colocando Tío, me estaba asomando ¿Qué? ¿No? ¿No, verdad? Tío, pero que lo tengo grabado Que él está... Pasa la puta cámara esa Tío, no Pasa la puta cámara Tío, no